Ahí viene el motagua, sí señor, poniendo negarra y corazón. Ahí viene el motagua, el ciclón, el equipo mimado de la afición. Ahí viene el motagua, el ciclón. Buenas tardes amigos, buenas tardes motagüenses, buenas tardes aficionados del fútbol que nos ven en Honduras, que nos ven a nivel mundial a través de las diferentes plataformas. Estamos en un programa más, nuestro 13 programa de Locos por Motagua Televisión. La locura de la grada se vino aquí a Kibo TV para llevarle todo lo que hace el motagüense en el estadio. Nosotros nos vamos a cada rincón del estadio, entrevistamos a cada aficionado y se lo traemos aquí al programa de Locos por Motagua. Mi nombre es Edwin Salgado y vamos a traerle hoy mucha, pero mucha información. Vamos a ver lo que es la previa del partido que juega hoy Motagua en semifinales, contra Maratón, lo que tiene preparado los revolucionarios, un show impresionante que se tienen hoy. Así que después del programa usted se va directamente al estadio porque hoy, hoy en este Día de las Madres que felicitamos a cada una de las madres motagüenses y a las madres que son aficionadas de otros equipos y nos están mirando, felicidades. Dios las bendiga, Dios bendiga a mi madre, Dios bendiga a mi esposa, Dios bendiga a mis hermanas que son madres, que el Señor las guarde y las proteja a todos. Hoy estoy únicamente con Emerson, hoy los demás compañeros no pudieron venir, así que bienvenido Emerson, bienvenido hermano. Va a estar buena la tertulia entre los dos. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Todo bien. Gracias, mil gracias a todos que están aquí compartiendo con nosotros, como dijo mi amigo Edwin, pues muchísimas gracias por estar aquí en la sintonía. Y pues para arrancar no me resta más que felicitar, quiero felicitar de todo corazón a mi mamá, señora Lourdes Mendoza, mamita, te quiero mucho, te amo. Gracias por todo, gracias por ser como sos. Y así a todas y cada una de las madres que nos están viendo, a mis tías que sé que nos están viendo, a mi abuela, a mis otros abuelos allá en el cielo también, pues ya no están con nosotros. Pero a la que está así, o sea, a mi abuelita también, a mi abuela Chayna, te quiero mucho. Y pues emocionados, ahí como dijo Edwin, hoy estamos un poquito escasos de personal, porque yo creo que les pusieron el ultimátum, o van al programa o van al estadio, pero tienen que estar con nosotros, ¿no? Así es. Entonces, pero igual, aquí estamos con ustedes, tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué platicar. Pasamos un duro repechaje donde Motagua demostró que era un gran equipo, que era el favorito. Vamos a una semifinal. Décima, semifinal consecutiva. Bueno, Diego, es la décima, estamos ya casi, casi en una final más. Es la décima que Diego juega de manera consecutiva. Estás hablando de cinco años consecutivos. Cinco años consecutivos que Motagua está jugando semifinales. Por lo menos semifinales. De la mano de Diego Vázquez. O sea, yo creo que es un récord en Honduras, porque normalmente los técnicos en Honduras, después de una temporada, como acaba de pasar con el de Real España, después de una temporada y no son campeones, los corren. La directiva de Motagua en el primer torneo confió en Diego, lo llevó a repechaje y desde esa temporada, Diego tiene 11 temporadas dirigiendo a Motagua, desde esa temporada, desde la primera que precisamente Maratón los elimina en repechaje, con un gol de nuestro eterno capitán, el legendario Amado Guevara, con ese gol los elimina. Desde ahí, Motagua, de la mano de Diego Vázquez, se vino, se vino y semifinal, semifinal y un montón de finales más. La verdad que es muy agradable. Queremos pedirle, Emerson, a la gente que en la parte de abajo le van a salir los teléfonos. Ya, nos participen con nosotros. Le van a salir también las redes sociales, principalmente Facebook, para que nos ayuden a compartir el programa, para que este programa cada día crezca, cada día crezca más de lo que está creciendo. Sabemos que muchos amigos comparten, la última transmisión la compartieron 86 personas. Hoy queremos llegar a las... Que nos ayuden a compartir los 100. Los 100, por favor, nos ayudan. Y también queremos que usted personalmente felicite a su madre, mandando una fotografía al canal que aparece. Ahí está el WhatsApp, 9435 0712. Repetimos, 9435 0712. Ojo, únicamente WhatsApp. Sí, ahí solo es para que usted mande sus fotos, mande la foto de su mamá con la camisa de Motagua, mande usted con la camisa de Motagua, ahí al lado de su mamá, poniendo el nombre de su madre, para que aquí, en Loco por Motagua, la felicitemos. Y vamos a comenzar con eso, Emerson. Bueno, arrancamos con lo más especial que tenemos todos nosotros, que es ese ser divino llamado madre, y pues nos dimos a la tarea de irnos el domingo pasado, aparte de ir a tomar fotos y demás. Fuimos a buscar ahí a personas que quisieran mandarle un saludito a su mamá, unas personas que quisieran decirle, mami, te quiero, feliz día. Entonces, vamos a irnos con este primer video, un especial de todo corazón, de parte de los locos por Motagua, para esos seres llenos de amor, hechos completamente de amor, llamados madres. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mi nombre es Yare, y le mando un saludo a mi mamá que está en Estados Unidos, y le mando felicidades para el día de la madre, a todas las madres que están aquí en Nostradá. ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre para todas las madres hondureñas, que la pasen muy bien! ¡Saludos para Olga Azul y la amo mucho! ¡Felicidades, mamá! ¿Cómo le es el águila? ¡Felicidades, motagüenses! ¡Y a las madres azules de corazón! ¡Felicidades! ¡Feliz día de las madres! ¡Todas las madres motagüenses! ¡Felicitaciones a todas las madres de Honduras, del motagüense en especial! ¡Feliz día de la madre que la quiero mucho! Juan Isabel Gómez ¡Te quiero, mamá! Quiero mandar un saludo a mi mamá y el día de las madres y la quiero mucho. ¿Cómo se llama tu mamá? ¡María Francisca Ávila! Un saludo a mi mamá y feliz día de la madre Saludos a mi papá, feliz día de la madre ¡Feliz día de la madre, motagüense! ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre a mi mamá, Juan Isabel César Gómez! ¡Loco por Motagua! ¡Feliz día de la madre a mi abuela Liliana y a todas mis abuelas! ¡Feliz día de la madre y loco por Motagua por siempre! Un saludo para todas las mamás motagüenses que estamos viviendo el mejor partido del Motagua ¡Arriba el ciclón! ¡Viva Motagua! Un saludo a todas las mamás hondureñas ¡Somos campeones, seremos campeones! ¡Ay mi mamá! ¡Viva Motagua! ¡Viva Motagua! ¡Feliz día de la madre para mi mamá, Mari Marisela Albir García! Desde Colón, feliz día de las madres a todas las madres en este día especial para ellas ¡Ok! ¡Felicidades a mi madre! ¡A mi madre en este golazo motagüense! ¡Felicidades, madre, en este día! ¡Que votamos va ganando! ¡Pero! ¡Que estamos campeón! ¡Seguida de las madres! ¡Este segundo domingo de mayo! ¡Vpa! ¡Viva Mosagüen! ¡Ah! ¡Este segundo domingo de mayo! ¡Este segundo domingo de mayo! ¡ Beatles wir en este día! ¡Bien! ¡isi suerte! ¡Te cincooo! ¡Oh! pues ahí he quedado, feliz día mamás gracias de todo corazón a la gente que nos ayudó con el video a todas ustedes por estar aquí pendientes y que te pareció, contame la verdad que me gustó el hecho de que el cierre se cierra con un gol de Motagua y la persona que estaba hablando se emociona le dio la secuencia diciendo a las madres motagüenses felicidades con este gol de Motagua o sea, no pudo ser mejor el final del video la verdad que los felicito César y ahí está, justo ahí era el tercer gol de Motagua el hombre está hablándole, felicitando a su madre y de repente meten el gol y le dicen, madre con este gol te digo feliz día de la madre oíme, que bien me gustó, me encantó ese final fue muy bueno como que lo hubiéramos practicado entre todos los que estaban en el estadio y celebrar el gol mira, mira la verdad que esto es Loco por Motagua esto es la locura del estadio se la traemos aquí en Qubo TV el canal de mayor crecimiento con el programa de Loco por Motagua así la verdad que esto es Loco por Motagua un amor incondicional para el ciclón azul un amor incondicional para el ciclón azul vamos a continuar porque la verdad que queremos avanzar con todos los videos que tenemos para que al final quedar con toda la fotografía que usted nos está mandando aquí al número que nos aparece en pantalla para que continuemos ¿verdad? vamos a le traemos unos videos que se grabaron en el estadio un montón de amigos que siempre graban diferentes situaciones que pasan en el estadio nos envían esto esto es hecho por ustedes para ustedes esto es el ambiente que se vive en el estadio nacional ¡Vamos! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez más, vamos a celebrar, vamos, vamos a subir, vamos, vamos a ganar, una vez más. ¡Vamos, alegría! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a subir, vamos, vamos a ganar, una vez más. Vamos a celebrar, vamos, vamos a subir, vamos, vamos a ganar, una vez más. ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos, vamos a subir! ¡Vamos, Diego, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos a celebrar! ¡Señores! ¡Vamos, Pacuano, Diego! ¡Vamos! ¡Por eso no sigo a dónde van! ¡No importa lo que hagan eso, pierdas! ¡Vamos, Pacuano! ¡Vamos, Pacuano! ¡Vamos, Pacuano! ¡Vamos, Pacuano! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Pacuano! 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 No lo sigo a dónde va, no importa lo que hagan esos fiestas, tu gente siempre se va a cantar. ¡Vamos, Teguá! ¡Viva Motagua! ¡Viva Motagua! ¡Viva Motagua! La pasión por el azul, hecha la popular de la del Azul, como las veigan. ¡Cafe! ¡Dale, dale, 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 Azul! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 Azul! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, Azul! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos ser aviones nacionales otra vez! ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos ser cancés al soltáneo otra vez! ¡Volveremos! 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 ¡Cubo TV! 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 Y ahí vos ves la gráfica de barras y este es el canal de mayor crecimiento. No son mentiras los que les dan. Y claro, teniendo programas que están innovando en la televisión nacional. es que eso es lo que se necesita, refrescar un poco, ya salir un poco del tedio de lo mismo, entonces realmente que bueno que nosotros también aportamos un poquito de ingresos de arena gracias a la gente de QTV, la verdad que con esta, que están innovando, teniendo programas nuevos nosotros somos parte también y les agradecemos por tenernos aquí con Locos por Motagua, que seguimos Emerson que aquí tenemos que ir rápido tenemos mucho material entonces nos vamos a ir siempre con nuestra muy bien gustada sección, Motagüenses en el estadio todas las fotografías hoy tomamos un poquito menos que en otras ocasiones porque anduvimos grabando también entonces, pero ahí están, todas las fotografías que nos hicieron llegar o que nosotros alcanzamos a tomar también de la gente disfrutando en este partido de repechaje contra Platense el domingo pasado, así que esto es Motagüenses en el estadio ¡Suscríbete! 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 España, yo nunca te he dejado, la vuelta quiero dar, y seguirá a tu lado, y a ti te aliento yo, en el lugar de siempre, con la misma ilusión, y con la misma gente, porque te quiero yo, como a nada en el mundo, quiero ser el campeón. Y no seré segundo, probablemente soy yo, un loco apasionado, te sigo a donde vas, estoy enamorado, donde puedes fallar, yo nunca te he dejado, la vuelta quiero dar, y seguirá a tu lado, y a ti te aliento yo, en el lugar de siempre, con la misma ilusión, y con la misma gente, porque te quiero yo, como a nada en el mundo, quiero ser el campeón. Y no seré segundo, probablemente soy yo, un loco apasionado, te sigo a donde vas, estoy enamorado, donde puedes fallar, yo nunca te he dejado, la vuelta quiero dar, y seguirá a tu lado, y a ti te aliento yo, en el lugar de siempre, con la misma ilusión, y con la misma gente, porque te quiero yo, como a nada en el mundo, Quiero ser el campeón, y no seré segundo, porque te quiero yo, como a nada en el mundo, y a ti te aliento yo, como a nada en el mundo, Y a ti te aliento yo, como a nada en el mundo, y a ti te aliento yo,lio, como a nada en el mundo, y a ti te Почему? fresa. Le agradecemos, la verdad, un aficionado motahuense nos llamó en lo que estábamos en la pausa y nos dijo, le quiero regalar un pastel a una mamá motahuense. Y aquí en Locos por Motagua, se lo vamos a regalar y lo va a venir a traer usted acá. Aquí, aquí UTV, o sea, aquí al final del programa, le decimos quién lo gana y usted lo viene a traer y así usted no paga, no compra pastel. Así que listo. ¿Cómo se lo va a ganar? Llame. Contame. Llame. Únicamente llame. Vamos a hacer una rifa, sí. Las personas que nos llamen, vamos a dejar 10 minutos para llamadas y la persona que nos llame, vamos a hacer una pequeña rifa aquí. Puede ser también una foto. No, pero siento que es mejor que nos llamen. Que llamen, sí. Con llamadas vamos a hacer una pequeña rifa rapidito y la persona que lo obtenga tiene que venir aquí a QVTV a traerlo, que aquí afuera hay un montón de regalos. Ustedes van a ver, se van a asombrar la cantidad de regalos que QVTV le dio a las madres en esta semana y nosotros como locos por Motagua también. No nos podíamos quedar atrás. Aquí el pastel lo regaló el gerente de la empresa Medisiete, que es una empresa de medicamentos populares de Iguatepec. O sea, no es ni de Tegucigalpa. El hombre se viene a ver a Motagua, se pasó por algún lugar, no sé a dónde compraría el pastel y nos trajo el pastel. Porque él nos iba viendo a través de la plataforma de Facebook y dijo, esta es mi oportunidad para ir a saludar a la gente loco por Motagua y nos trajo el pastel. Así que mil gracias a don Carlos Castro. Nos ha ido con el gerente de Medisiete con este pastel. Repetimos, va a ser para una mamá motagüense, de esas que nos han heredado ese ADN, que nos hicieron amar esta camisa y estos colores. Entonces, llame para que nosotros lo vamos a ir apuntando y al final vamos a pedir una llamadita extra que nos regale un número y él va a decir que quién se gana el pastel. Así de sencillo, o sea, el pastel usted mismo hoy lo va terminando el programa lo viene a traer. Así de sencillo. Vamos a continuar. Motagua hoy juega un partido muy importante. Motagua es un partido en que Motagua debe ganar y ganar por un margen de goles porque ir a jugar al Yankel es muy difícil. Entonces, Motagua hoy tiene que ganar y usted motagüense tiene que apoyar al equipo. Sabemos que es el Día de la Madre y por cierto, le pedimos perdón a todas las madres motagüenses, le pido perdón a mi mamá, le pido perdón a mi esposa porque hoy juega Motagua. Y vamos al estadio, les vamos a robar unas horas de la celebración del Día de la Madre. Yo le pediría perdón a mi mamá, pero mi mamá ya está en el estadio. Sí, vos te vas porque más bien tu mamá ya está haciendo fil en el estadio. No, ya me tiene el puesto, ¿verdad? Ya tiene el puesto y todo. Sí. En cambio, mi madre no no va al estadio, está ya sentada frente al televisor observando a esta guapura de hijo que tiene, ¿verdad? Madre, te amo. Ayer estuvimos celebrando el Día de la Madre con mi madre y con mis hermanas. Y le pedimos perdón, perdón a todas las madres motagüenses. Y solo por eso no vamos a rebeñar a los que no vinieron tampoco. Sus hijos van hoy al estadio, de veras, en nombre de cada uno de sus hijos, en nombre de cada uno de los aficionados al fútbol, les pedimos perdón a nuestras madres por dejarlas un momento antes por el partido que juega Motagua hoy. Tenemos imágenes de lo que es el partido que jugamos contra Platense, un partido que nos dejó un gran sabor de boca. Motagua salió con toda la carne del asador, como dicen, realmente salió a ganar bravo con toda su alineación, podemos decir, alineación de lujo. Jonathan Rugger en el arco, de ahí la batuta en la defensa, como siempre, Juan Pablo Montes y Daniel Maldonado. Por el lado derecho, Marcelo Pereira, siempre haciendo méritos, haciendo ahí monos para seguir adelante. Por el lado izquierdo, el mejor lateral zurdo de Honduras, Omar Elvir. De ahí al centro salió, ahí sí innovó un poco, con dos contenciones, como es el de hierro, que es la perrita castellanos, y aparte, le ha estado dando la confianza hoy a este muchacho, a este, al central, medio cuñaló. Medio cuñaló, Sergio Pérez. Se nos olvidó el nombre. Sí, a cada rato se me olvida el nombre. No hay que invitarlo fresco el nombre, porque este es el tres goles anotados por nuestro goleador, nuestro goleador, la verdad que fueron goles de alta factura, algunos estaban diciendo que la jugada no es penal, pero antes de esa jugada. No, pero que los dos son penales. No, no, pero antes de la jugada. Sí, o sea, hay una jugada previa, como dos, tres segundos antes del gol, de la falta penal. Y este colazo. Que también es penal. Y este colazo. Y ese es un golazo. Un gol por cocina vale por dos, y cabeza vale por tres todavía. Entonces, nada más que terminar con la alineación. Es una doble cocina, mira. Es una doble cocina, un gol de esos extraños que le hace el gol, cocina al defensa y al delantero de Motagua. Una doble cocina. No te deje terminar con la alineación. Con la alineación, ¿con qué? Entonces, de ahí, después de los dos contenciones, estaba ahí por el lado derecho, el gran Kevin López, como siempre, demostrando su buena capacidad, y por el lado izquierdo, y aparte, derrotándose por el centro, Matías Galvaliz, de muy buen desempeño también. Ahí ha ido mejorando un poquito. No me había gustado en algunos juegos, pero ahí ha ido mejorando un poco. Ya de ahí adelante, pues, Moreira y Estigarrivia. Y se hicieron tres cambios. Entró Marco Tulio Vega, que realmente está aportando mucho también entre ese coraje, esa garra que necesitamos a ratos. De ahí también entró el popular Songó. Y lo que más me agradó, el regreso del Colocho Martínez. Ya tenemos un jugador élite, porque el Colocho es un jugador élite, que está regresando, está retomando fútbol. Y realmente fue un conciertazo de Montagua. Sí, la verdad que fue un... Yo siempre le digo al Montagua cuando juega así de bonito, el ballet azul. A mí es para mí penal. Mira, mira, y le pega la cara, sí. Y, pero, algunos periodistas estaban diciendo que no era penal, que ni lo toca, que no sé qué, pero bueno, aquí en QoTv les demostramos que sí hubo penal. Y un penal muy bien hecho por nuestro goleador. La verdad que sí. Queremos escuchar a las personas que nos llamen y nos digan su opinión respecto a este partido y respecto al partido que Montagua va a jugar hoy. Y si quieren participar en el pastel, también llamen. Ya desde ahorita comenzamos con las llamadas, porque solo tenemos ya pocos minutos para que finalice el programa. Entonces, queremos comenzar con las llamadas y con su participación, comentando lo del partido contra Platense y el partido que hoy Montagua juega contra Maratón. Ahí están los teléfonos, 2239-3007. Si usted está aquí en Honduras, si está en Estados Unidos, llamá también local al 857-444-5720. Y le repetimos también por el WhatsApp. ¿Qué hubo, mirador del norte? Buenas, buenas. Hola, ¿cómo estás? Hoy ganamos Tagua. Esa es la idea. Un gran actitud. ¿Cuánto quedamos? Quedamos 2 a 0. 2 a 0. ¿Quién golea? A Rubilio. Rubilio ya no está. Rubilio juega esa prisa. Pero bueno. Quiero saludar a mi mamá. Saludala, saludala, papá. Salúdela. Para mi madre hermosa, Karen Ábrego. Karen Ábrego, perfecto. Que Dios bendiga. Oíme, fíjate que aquí tenemos un pastel para los motahuenses. Ok. Entonces, queremos saber si quieres participar. Vamos a hacer una rifa. Vamos a hacer una rifa. Ahí solo se va para que es el Movilio. ¿Cuál es tu nombre? Pero tenés que venir a recogerlo terminando el programa. Luis Izaguirre. Luis Izaguirre. ¿Estás participando ya, Luis? Ya, Luis. Ok, gracias. Bueno, un abrazo a la orden. Y hoy ganamos. Bueno, ya ustedes pueden... Ya está el primero. ¿Ya está el primero? Si no participa nada más, ya ganó Luis. Si no participa nada más, ya Luis se ganó el pastel. Así que usted ya puede empezar a llamar. Seguimos con las jugadas del partido. El segundo del domingo. Y me gustó una muy buena cantidad de aficionados. Tenemos llamada ya. ¿Qué hubo, Carrizal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hubo? Hola, hola. Vaya Motaba 2 a 0. Excelente. ¿Quién golea? No importa quién meta los goles, pero... Esa es la actitud. Esa es lo que queríamos oír. Lo que queremos son los goles. ¿Quiere participar en el pastel? Sí, lo que sí. Francia Aguilar. ¿Cómo? Perdón. Francia Aguilar. Francia Aguilar. Sí, Francia Aguilar. Perfecto, Francia. Ya está participando. Me lo diga mejor que ella me ha adoptado. La semana ni me ha caído para nada. Ah, pero ya... Pues ojalá. Hoy ya está participando. Hoy ya va. Usted lo va a ganar ya al final del programa. Va, pues. Vaya. Esa es la actitud. Así quiero ir a los mafruenses. Me están comentando en redes sociales que hay bastantes problemas para comprar los boletos. Le pedimos, yo sé que la Junta Directiva siempre nos está mirando, que le hablen a la gente, que vende los boletos, que agilicen la venta de boletos, ¿verdad? Lo más del norte, ¿qué hubo? Oiga, el ciclón. Esa es la actitud. ¿Quién golea? Moreira. Excelente, ¿cuántos? ¿Otro triplete? 3 a 0, 3 a 0. Qué grande, mi hermano. ¿Querés participar? Eh, que ahorita estoy en el trabajo, no puedo. No, pero viejo. No, pero no está bien, no hay problema, viejo. Tranquilo. Sí, no. Pero, gracias por llamar. Ya lo dejamos por si parados. Sí, me dijo que no, ¿qué querés que haga? No lo puedo obligar, el hombre no quiere. Es para la mamá, la esposa, la novia. Esa tajada del portero. Seguimos. ¿Qué hubo? Hola, buenas. ¿Quién va a participar ahí en el programa? Sí. ¿Quién nos llama? Puro Motagua. ¿Quién nos llama? Puro Motagua, ese, 100% de aquí en la policía, compadre. Excelente. Saludos a la pueblo. ¿Cuál es su nombre para anotarlo? Santos Barralaga. Santos Barralaga. Sí, Barralaga. ¿Cómo quedamos, Santos? Sí, pero le pongo. Ganamos 3 a 0. Esa es la actitud. Gracias, gracias, gracias. 3 a 0. Y con eso es suficiente para allá ir a San Pedro Sula tranquilito. Así es. Me gusta, me gusta. Gracias, Santos. Está participando. 3 a 0. Roberto Moreira. Esa es la actitud. Así se habla. Está participando, gracias. Es que va a meter los goles. Eso es. Bueno. Ahí estamos participando. Mil gracias por la sintonía. Un abrazo. La Policarpo. Polo Paz. Otra más. Hola, hola. Hola, buenas. Hola. ¿Qué hubo? Quiero participar. ¿Quién nos llama? Carlos Betanco. Carlos Betanco. ¿De dónde nos llama, Carlicos? De la 1 de diciembre. 1 de diciembre. ¿Cómo quedamos hoy? Uy, Moreira. Triplete, papi. Otra vez. Esa es la actitud, señora. Así quiero ir a todos los motagüenses. ¿Está participando, Carlos? ¿Está participando? Aguante. 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 Dele, papi. Gracias. Un abrazo. Muy gracias por la sintonía. Realmente, para los que nos están viendo, señores, les tenemos una noticia. Lleven con carga su celular. ¿Verdad, Eben? Sí. Necesitamos que hoy ustedes lleven cargado su... ¿Qué hubo, Picachito? No, 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 no. Hola, hola. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Oigan bien, yo soy maratón. Y no quiere que participe, pero soy maratón. Mi hermano, esto es para su mamá. Este pastel es para su mamá. Si usted se lo gana, participe. Hoy lo tenemos como rival, pero usted es nuestro televidente. Somos rivales, ¿no? Amigos, no es para mí. Sí, exactamente. Yo soy televidente de ustedes. Yo soy maratón. Gracias, gracias. Y el maratón les va a ganar a ustedes aquí 1-0, sencillamente. Espero que no se lo haga porque a mi madre, los que llamen dentro de un momento. Que Dios me los bendiga. Díganles. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Que Dios le deporte. ¿Qué hubo? ¿Va a participar? ¿Va a participar? Y Cachito viendo aquí. ¿Qué hubo? ¡Un maratón! ¡Grande! Motagua, cero. Gracias. Emocionado. Está bueno el hombre. Me llega. Esa es la actitud que queremos en nuestros televidentes. Una actitud de alegría que pasamos toda la semana con muchas cosas. Y este canal es para que ustedes la pasen bien, para que ustedes se informen. Y también tengan un espacio de relajarse. Eso es lo que queremos. Estar ahí. ¿Verdad? Sin vivir el hombre. Seguimos con llamadas. Es maratón. Y el hombre llama. Tranquilo. Así. ¿Qué hubo en Centroamérica Oeste? ¿Cómo estamos? Sí, buenas tardes. ¿Buenas tardes? Sí, quiero participar. ¿Cómo se llama? Paula de Jesús Andrade. Paula de Jesús Andrade. Andrade. ¿Cómo quedamos hoy? Ajá, dígame. ¿Cómo quedamos, Taua, hoy? Ay, pues no sabemos. La siento un poquito dudosa. Ganamos, bien. ¿Está participando? No sé. ¿Está participando? No, mil gracias. Vaya, pues va. Y seguimos. Hoy, los revolucionarios tienen un show espectacular. Nosotros, como Locos por Motagua, desgraciadamente, aún la directiva no nos da la autorización para ingresar a la cancha. Y se la pedimos. O sea, nosotros lo que hacemos es para levantar la marca Motagua, es para levantar lo que es, todo lo que es al hincha motahuense. Pero no tenemos aún autorización para entrar en la cancha. Entonces, necesitamos de su ayuda. Necesitamos que ustedes graben el show que van a hacer los rebos hoy. Los revolucionarios tienen un show espectacular que solo se ha visto en Europa. Algunos países de Colombia lo hacen. Pero en Honduras, en Centroamérica, nadie lo ha hecho. Y hoy van a tirar la casa por la ventana. Realmente es un espectáculo que vale la pena. Ayer estaba hablando con algunos líderes de la barra y me decían que habían terminado a las 4 de la mañana del día de hoy de hacer este show inmenso. Porque lo que van a hacer los revolucionarios hoy es algo espectacular. Entonces, necesito que usted lleve cargado su celular y que nos regale videos. Por favor, cuando grabe el video, póngalo de esta manera. Manera horizontal, por favor. Para que el video no pierda la calidad y en televisión se mira aún más espectacular. No importa, al área del estadio que usted vaya, necesitamos ese video. Porque queremos dejar documentado. Queremos aquí en Loco por Motagua Televisión dejar documentado ese momento histórico de lo que va a ser la barra de Motagua hoy. De lo cual me siento muy orgulloso. La verdad que se han esforzado. Tienen una semana de estar desvelándose con la lluvia. Tuvieron algunos ciertos inconvenientes, pero Pedro Atala se los resolvió. La verdad que el presidente los apoyó mucho, ayudándole en algunos problemas que tenían ahí. Ese lado que ustedes ven, el Sol Norte, hoy va a ser un espectáculo. Entonces, usted lleve su celular bien cargado, lleve su celular, no sé, preparado. Porque al salir Motagua a la cancha, usted va a ver un show digno de las aficiones europeas. Todavía no hay aquí en Honduras ni en Centroamérica una afición que va a ser lo que la Rebo va a ser hoy. Va a ser algo espectacular. Yo mi celular lo llevo full de carga, le quité todos los videos que tenía para poder grabar desde el lado que me toca grabar, que es en el sector de SIA. Desde ahí vamos a grabar nosotros. Emerson va a estar grabando desde el Sol Centro. Pero usted, no importa dónde esté, usted grabe este momento histórico. La verdad que, ¿qué diera yo para que la directiva nos diera autorización para ingresar a la cancha y poder grabar de ahí? Pero no la tenemos. Pero lo tenemos a usted que nos va a ayudar de cualquier lado del Estadio Nacional. Tenemos lo mejor que es el múltiple ángulo. Sí, la verdad. Para que van a ver que va a quedar el ángulo motagüense realmente va a ser espectacular porque en Locos por Motagua somos la afición. Entonces realmente la afición va a tener un momento histórico. Va a valer, como les decimos nosotros, va a valer la pena y a veces se salen bien cargaditos. O guarden el espacio de carga para ese momento porque va a valer la pena. La verdad que yo ya vi lo que van a hacer. A mí no me quiere contar. Yo tuve el honor, porque fue un honor. Me han estado enviando fotografías de todo el trabajo que han estado realizando. Porque nosotros aquí en Locos por Motagua resaltamos mucho lo que es el aficionado. Le estamos dando el lugar que merece el aficionado motagüense. Que normalmente la gente solo habla del equipo, la gente solo habla de los jugadores. Pero sin hinchada un equipo no es nada. O sea, un equipo desaparece sin el respaldo de una afición. Y nosotros aquí en Locos por Motagua hacemos eso. Darle el lugar que usted como aficionado motagüense se merece. ¿Verdad? Ahí están ya las primeras fotografías. Este es una fotografía en el partido... Motagua América. No, no. Este es América Cruz Azul. Esto fue hace poco. Hace poquito. Sí, con la del ciclón en el Azteca, dice ahí el hombre. En el Coloso de Santa Úrsula. Estamos leyendo todo lo que son sus mensajes. Sí, nos están viendo. Saludos. Saludos. Mira, ya estoy yo. Ya estoy yo también. Ahí Diego abrazando. Diego volando. Mira, Diego volando. Muy buena foto. Gracias. Pájate no dejar soledad. Tienen nueve minutos para participar. Sigan participando. En llevarse este delicioso pastel que nos sequeó la gente de Medi 7 de Siguatepeque. El gerente, ¿cómo se llamaba el gerente? Carlos Castro. El gerente Carlos Castro de Medi 7, gran motagüense. Otra llamada más. ¿Qué hubo? Prados Universitarios. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, don Evin. Ahí saludándoles y arriba el Motagua. Saludos. Saludos. Saludos 3 a 2. Hijo, escucha, le dio goles a maratón. ¿Quién quiere saludar? Quiero saludar a mi hija, Lorna Gabriela, y saludarme yo, María Dolores Pavón, Día de la Madre. Ah, un fuerte saludo. Un fuerte saludo a una gran motagüense, compañera de trabajo de mi esposa. Un placer saludarla. La verdad que gracias por estarnos viendo. ¿Quiere participar? Yo quiero participar, quiero ir al estadio. Perfecto. Dígame su nombre. María Dolores Pavón Cárcamo. Ok, María, mil gracias. Ya está participando. Está participando. Bueno, gracias. Gracias, María, gracias. A la orden, buenas tardes. Buenas tardes. El partido a las 4 p.m. A las 4 en punto comienza Motagua contra Maratón. El partido va por televisión abierta. Hoy no hay exclusividad. No hay exclusividad. Hoy no tenemos boletos para ir a ver al campeón. Lo sentimos. La entrada están 100 lempiras en sol. Ya le decimos aquí. 100 lempiras en sol, 200 sombra y 400 lempiras en el sector de silla. ¿Qué hubo? Delato, ¿cómo estamos? Todo bien, quería participar. Dígame su nombre. Manuel Gutiérrez. Manuel Gutiérrez. Manuelito, ¿cómo quedamos? 3 a 0. 3 a 0. ¿Quién golea? Agua. ¿Algún jugador en especial? ¿Dónde importa quién marca el gol? No, no importa. Excelente, esa es la actitud. ¿Ya estás participando? Bueno, gracias. Un abrazo. Un saludo para Reynaldo Amador, que dice que hoy gana Motagua 1 a 0. Un saludo para Alexander. Gana Motagua 2 a 1. Nos dice, pónganos su nombre para poder saludarlo. Muchas gracias. Muchas gracias por su programa. No sabía de este programa hasta hoy. Ya tenemos 13 programas. Un saludo para Elba Zuyapa, creo que decía. Elba Zuyapa, sí. Saludo para la mamá de nuestro televidente. Quiere participar en el pastel, se llama Jacqueline Varela. Vamos a anotarla también porque nos está viendo ahí. Tenemos mi llamada. ¿Qué hubo? Hola, buenas. Muy buenas. Salud. ¿Cómo es su nombre? Madel Vanega. ¿Perdón? Madel Vanega. No le entiendo. Disculpe, perdón. ¿Cuál es su nombre, perdón? Madel Vanega. Madel. ¿Vanegas? Sí, Madel. ¿Vanegas? Sí. Perfecto, ya está participando, Madel. ¿Cómo queda Motagua hoy? 3 a 0. 3 a 0. Oye, creo que es uno de los resultados que más nos han dado hoy. Motagüense, hoy ganamos 2 a 0 y aquí les va la leyenda. Fui miembro de la Macro Azurra. Mi lema es, si existe el Motagua después de la muerte y en la eternidad estaré yo, Víctor Aguilar. Salud, un saludo. Salud, para la legendaria Macro Azurra, que yo también fui parte de la Macro Azurra cuando era allá en mis años mozos. Ahí estamos viendo a Emerson Buu, que nos manda la fotografía de Emerson. De ese es el sector de sombra. Ahí estamos, ahí estamos. Feliz Día de la Madre para Felipa Sánchez, que Dios la bendiga. Ahí estamos, ahí nos siguen enviando. Todavía hay espacio para que ustedes participen. Solo quedan 6 minutos para que ustedes participen. Está con el gran Diego ahí, el hombre. Están en el sector de SIA. Ganamos 2 a 0, creo que decía. Luis y Zaguirre. Un saludo para Fernanda. Ahí está, mire cómo le están dando los regalos a las madres. Felicidades a todas las madres hondureñas. La verdad que para nosotros es un placer saludar a la madre motahuense, a la madre que nos ha heredado el ADN motahuense. La verdad que sí, que es un placer saludarla a cada uno de ustedes. Ya, pues. ¿Tenemos llamada a la reunión? ¿Tenemos llamada todavía? Ahí, pues, le vamos a pedir a algún televidente que nos ayude con el sorteo, que nos haga una llamadita. Vamos a ponerle el número acá, para que nos dé un numerito ahí. ¿Cuántos números tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un numerito del 1 al 9. Rapidito, hay un aficionado que nos ayude con eso, nada más. Para que podamos hacer el sorteo, para que ustedes vean ahí la lista latina. Ya le puse el número a todos. El ganador va a hacer. Vaya, algo no es que nos llamó, que haya hecho el conteo. Sí, sí, no, pero yo le puse el número en la red. Excelente. ¿Estamos en vivo con Angélica? Ah, ok. Bueno, pero ahí está Angélica, aunque tenemos un problemita con el audio, está entrevistando gente. Excelente, niño. Habíamos mandado a Angélica al estadio para que entrevistara a los aficionados. Vean la sorpresa. Miren la sorpresa que está atrás. Esa es la sorpresa que Motagua tiene hoy. Gracias, Angélica, por estar nos enviando el video. Excelente, excelente. Esta es la sorpresa que tiene la barra de Motagua hoy. Pero usted... Excelente, excelente, excelente. Ese es... Desgraciadamente el audio no se escucha porque hemos tenido algunos problemas con nuestro sistema de audio. Y le pedimos disculpas a las personas que participaron en el portón 11. Entonces, tuvimos un pequeño problema, pero lo vamos a subir a lo que es la plataforma de Facebook. Loco por Motagua y soy Motagua de corazón. Y lo vamos a subir también a YouTube para que ustedes puedan verlo. La verdad que les pedimos disculpas. No podemos ponerlo el siguiente domingo porque vamos a tener el portón 11 de hoy. Entonces, sinceramente, disculpas. Producción, hagamos un favorazo. Póngannos un número del 1 al 9 de ustedes en la pantalla, entonces, para saber cuál es. Bueno, estamos a los desleados, no se preocupen ahí porque la lista la tiene él. Entonces, no, póngannos un número ustedes del 1 al 9. Del 1 al 9, dígame. ¿Qué número? Producción, dígame un número del 1 al 9. Nos dijeron el número 5. 5, aquí está, ¿eh? Remárquenlo. Mire. Y pongámoslo en pantalla. Le pusimos números diferentes, no en el orden que... Disculpen la letra, que mi letra es media fea. Pero, ahí está. Paula de Jesús Andrade se ganó el pastel. Tenía el número 5. Tiene que venir al canal a reclamarlo. Aquí va a estar su pastel. De parte de Los Locos por Motagua, mil gracias a la gente que lo donó. A don Carlos Castro y en su empresa. Ahí está. Porque realmente ese es un regalo de ellos. Traigo una identificación, por favor, con su nombre. Tiene que traer su tarjeta de identidad o su licencia de conducir. Una identificación donde esté su nombre y su tarjeta de identidad. Se lo vamos a dejar aquí en la entrada de Quivo TV, que están regalando un montón de premios. Yo miré canastas familiares, estufas, todo. Ahí había un montón de premios. Vale la pena, estén pendientes. Y el premio mayor, el premio grandísimo, que lo estuvimos promocionando en las redes sociales de Loco por Motagua. Que mañana, aquí en vivo, se lo entrega a don Mario, a las ganadoras, ¿verdad? De como seis, siete viajes. No me acuerdo cuánto era. Cinco creo que era. Quivo TV, tirando la casa por la verdad. La verdad que sí, la gente se volcó a participar. Entonces, la ganadora del pastel es Paula de Jesús Andrade. Paula de Jesús Andrade. Tiene que traer su tarjeta de identidad y aquí en Quivo TV se lo van a entregar. Por favor, venga bien identificada. Y ya ahorita usted se puede venir a traer su pastel, ¿verdad? De parte de nosotros, mil gracias. Vamos, como quien dice, a mil para el estadio porque no nos queremos perder ningún detalle. Gracias por su sintonía. Felicidades, mamás, que siguen, que la siguen llenando de abrazos, besos, cariños y regalos porque ustedes se merecen todo el amor del mundo. Mil gracias. Eben. Gracias por estar con nosotros aquí en Loco por Motagua Televisión. Domingo, a todas las madres hondureñas, Dios les bendiga. A mi madre amada, Dios te bendiga. Y perdoname por no estar ahí en tu casa el día de hoy. A mi esposa, perdoname por irme para el estadio, pero hoy juega Motagua. Y hoy juega Motagua y nos vemos en el estadio motagüense con nuestras secciones, ya saben, aquí con la camiseta, para que nos identifiquen. Somos locos por Motagua Televisión. Gracias. Gracias. ¡Mucho, que son jugadores, alucinadores, con navales y los trabajos! ¡Olé, olé! 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 ¡Olé, olé, olé! Los tiempos de año no probablemente son los locos apasionados.